Cadena de oración por la salud de Rosenda Contreras, secretaria de la Registraduría en Gamarra, quien sufrió graves quemaduras en la azonada del pasado 28 de octubre que terminó con el incendio de la sede de la entidad. La funcionaria será trasladada a la Fundación Cardiovascular de Colombia debido a las heridas en su rostro, torso y extremidades, además de presentar infección pulmonar. Bajo pronósticos reservados en diferentes clínicas de Bucaramanga se encuentran Ophelia Castro, registradora del municipio de Gamarra, y Rosenda Contreras, secretaria de la Registraduría Nacional, quienes resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado en la cara y cuello durante el incendio en dicha entidad el pasado 28 de octubre en Gamarra, Cesar. Rosenda Contreras sufre afectaciones por las quemaduras en sus pulmones, por lo que fue remitida al Hospital Universitario de Santander, a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde será sometida a una terapia ECMO. Según informó Leonardo Salazar, director ECMO de la Fundación Cardiovascular de Colombia, explicó que el estado de salud es complejo. Sin embargo, el procedimiento de oxigenación de la sangre permitirá que los órganos comprometidos, en este caso uno de los pulmones, tenga la circulación de sangre requerida para el funcionamiento, ya que tiene un porcentaje muy bajo. Sobre las condiciones de Ophelia Castro, sigue en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander, igualmente en condiciones críticas y está siendo sometida a varias intervenciones quirúrgicas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.